Hola gente, lo sé, dos meses sin subir videos, la verdad es que es bastante tiempo Y es que en ese tiempo he estado preparando algunas cosas, algunos videos que voy a subir al canal Porque efectivamente gente, el canal vuelve a como estaba antes, cuando tenía mi Samsung Y eso es porque ahora tengo un nuevo celular, como pueden ver, este celular es un Motorola G8 La verdad es que me encanta, o sea, me encantó, me gustó mucho este celular Y gracias a este celular voy a poder subir gameplay de Prefile, Clash Royale y video reacciones, etc La verdad es que estoy muy emocionado por todo el contenido nuevo que se va a venir al canal Bueno gente, aquí abajo en la descripción déjenme los juegos que quieren que suba por ahora solamente de teléfonos Porque ahora estoy bastante limitado Pero ya no se preocupen gente que ya en un futuro, ya después, voy a subir ya después gameplays y cositas de PC y de consolas Bueno gente, también déjenme aquí abajo en la descripción los videos que quieren que reaccione yo aquí en el canal Bueno gente, como pueden ver y como ya se habrán dado cuenta, ya mi pelo ya no lo tengo azul y además ya está algo corto Y eso es porque me lo he cortado Pero bueno gente, otra cosa, otra cosita que les quiero mencionar es que por primera vez gente he tramitado mi INE, mi credencial para votar Como pueden ver gente aquí está, o sea la verdad es que, wow o sea me encantó como pueden ver, la verdad es que no salí muy bien en la foto Pero bueno gente, wow y es que con esta, con la credencial por ende voy a poder votar, voy a poder ir al club, etc Y la verdad es que me muera y me encanta Uno de los videos que he estado preparando es de Clash Royale, así es gente, es uno de los mejores videos de Clash Royale que voy a subir al canal Pero no le voy a decir spoilers ya que es sorpresa Pero bueno gente, otra cosa que les quería enseñar es esta nueva pistola que me compré Que es una Elite 2.0 Commander como pueden ver Esta pistola tiene dos formas de disparo, una es la normal y otra es apretando el gatillo y haciéndole varias veces así como pueden ver O sea es como un método de disparo como tipo ametralladora y la verdad es que me encanta mucho Y es que a esta pistola se le pueden agregar los accesorios que tenía la otra arma del otro video, del otro unboxing que subí Que la verdad es que ese video tuvo un muy buen apoyo, que la verdad es que eso se los agradezco mucho Y como pueden ver gente, aquí está la mira de la otra arma Y esta cosa que es el cañón gente, como pueden ver también se lo puedo agregar Como pueden ver así es como queda gente Yo ya después en el futuro le voy a agregar aquí una culata para que se la vea mejor Pero bueno gente, la verdad es que esta arma me gustó Y la razón de por qué no subí el unboxing de esta arma fue porque yo grabé el unboxing Yo grabé el video, ya lo tenía ya para editar Pero cuando yo entré a mi teléfono por alguna razón no estaba uno de los archivos que tenía O sea se borró, no sé qué pasó, se bullo, no lo sé O sea no lo sé gente y pues perdí el archivo y pues ya no pude subir desde ese video Pero bueno gente, aquí ya se les enseñé esta nueva arma Y pues bueno gente, ahora vamos a probar los nuevos Wallah Switch Como pueden ver gente es el Wallah Switch normal y el Wallah Switch Roll Para los que no conozcan los Wallah son de aquí populares en México Son de estos que pueden ver aquí en la pantalla Que son como unos cuernitos rellenos de chocolate Y pues bueno gente, ahora vamos a probar este, el primero Vamos a abrirlo Ok Ok, venía este como especie de cartocito como pueden ver gente Así es el pastel La verdad es que huele bien Ok, y pues bueno gente, vamos a probarlo Ok Me ha gustado Esto no es como el principal pastelito del principio que lo probé en otro video Este es más similar a los Kinder Delice No sé si los conocen aquí en México Son bastante igual populares Aquí les dejo la imagen por si son de otros países y no lo conocen La verdad es que me gustó Pero me sabe mucho a eso, a los Kinder Delice Pero no está mal, está muy bueno Yo le voy a dar una calificación de 8.5 Que la verdad es que me gustó Y pues bueno gente, ahora vamos a probar el Wallah Switch Roll Como pueden ver gente Vamos a abrirlo Vamos Ok Ok gente, también tiene el mismo cartón Ok Este se ve un poco diferente ya que está como más redondito Como pueden ver Bueno gente, vamos a probarlo Dante El siguiente Ok A este no le encontré un parecido con otro producto La verdad es que igual me gustó Ok me gustó La verdad es que está bueno A este le va a dar una calificación de 9 La verdad que está bastante bien Y pues bueno gente La verdad que estoy muy emocionado por el contenido nuevo que se va a venir del canal Estoy muy feliz de poder regresar aquí en el canal con ustedes Y pues bueno gente Nos vemos en el siguiente video Chao Chao